El Ayuntamiento de Zaragoza quiere distribuir este año más de 100.000 tarjetas ciudadanas. Un dispositivo gratuito que permite hacer pagos en bus, piscinas y bibliotecas. El consistorio zaragozano hará campañas publicitarias para fomentar el uso de esta tarjeta. En este laboratorio lo que estamos intentando conseguir es mejorar la tarjeta ciudadana con el fin de que tenga más usos y sea un auténtico éxito entre el público. Estamos haciendo pruebas. La primera tarjeta que hemos diseñado es esta, en la que le hemos colocado 5 centímetros de grosor más para poderla utilizar de cuña en las puertas y que no se cierren con las corrientes de aire. Esta tarjeta tiene múltiples utilidades. Se puede utilizar, por ejemplo, de posavasos, pero ojo, cuidado, también la podemos utilizar de cubrevasos para que no entren las cosicas y también como cuña en los muebles que nos cogerán. Otro diseño que tenemos de tarjeta es este, en el que hemos decidido afilar un lateral para poder utilizarla para cortar lo que es lo blanco del jamón. Que haya mucha gente que no le gusta. Actualmente estamos estudiando un nuevo modelo de tarjeta que hará que todo zaragozano quiera tener una... Ah, que ya está. Con esta tarjeta, además de poder entrar en autobuses, piscinas y bibliotecas, también nos va a servir como... ¡Abrebotellas! ¡Es el invento perfecto! ¡Nos las van a quitar de las manos!